El concejal Mauricio Torres Silva habló acerca del impuesto de valorización el cual se debatirá en próximas sesiones donde se busca disminuir ese impuesto para los pastusos reduciendo nómina innecesaria de algunas entidades de la alcaldía, lo que podría ser un alivio para la comunidad. Según Mauricio Torres Silva Es un nuevo impuesto que se le va a cobrar por el valor que se le valoriza el predio a cada pastuso por la intervención que está haciendo avante en el plan de movilidad. El Cabildante expresó que lo primero es la comunidad y que se buscará proteger al ciudadano como prioridad. No se miran las garantías suficientes que deben tener los ciudadanos para entregar esos recursos a un municipio en el cual se ha mirado sobre costos de obras.